Hablamos del paro médico, lo habíamos señalado, es un paro parcial. Veamos el reporte. Este viernes se cumple el paro convocado por el Colegio Médico de Bolivia en demanda de mejores condiciones de trabajo. La medida afecta a los afiliados del sistema público en todas las capitales del país. Sin embargo, según el reporte de la Caja Petrolera, por ejemplo, solo se vio afectado algunos servicios de salud, porque otras especialidades y emergencias trabajaron con normalidad. Generalmente la consulta externa no funciona, sobre todo en el eje troncal. No trabajan, pero sí hospitalización y emergencia sigue trabajando y algunos policonsultorios de primer nivel también no han parado. Según el Colegiado Médico de La Paz, manifestaron que el sector pedirá reunirse con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, este lunes en instalaciones del colegiado. Si no se da dicha reunión, realizarían un paro de 48 horas la próxima semana. Sí, nosotros hemos recibido una invitación para el día lunes, una reunión con la ministra de Salud y lo que se está pidiendo es que sea en el colegio médico y es lo que vamos a exigir, que ella ahora visite el colegio médico, porque creemos que hemos asistido a todas las reuniones que haya querido. Hemos estado en Santa Cruz, en Cochabamba, ahí ahora pues nosotros queremos que visite nuestra casa y que ahí de una vez saquemos soluciones. A su vez, la población que se ve afectada por estas movilizaciones demandó la atención de los profesionales en salud, pese a que algunos servicios como operaciones, emergencias y otros, trabajaron con normalidad. Así está, esta mañana no querían atender. ¿Y ahora qué le han dicho? Ahora están atendiendo también este tráiler, médicamente no más vamos a tardar. ¿Esta mañana a qué hora ha venido usted? A las 8 estamos aquí, despacuemos y mi mamá ha chocado, ya no puede caminar, ya está sentado, adentro está allá. No, está atendiendo no más. ¿Están atendiendo? Sí, está atendiendo no más. ¿Pero cuál perjudicial sería el de los hospitales? Sí, pero hay veces necesitamos, pero hace paro, hacen qué vamos a hacer nosotros. No, esta noche yo emergencia entrada, entonces yo emergencia estoy. ¿Tienen que soportar a la paciencia? Sí, hay que soportar, no hay otro. Gracias. 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 Gracias.